Atento a los rojos, atento a los rojos, 0101 bajar a base, atento a los rojos ¿Cómo les va? Buen día, bueno, hoy domingo es el día de los bomberos voluntarios así que seguramente cerca del mediodía van a estar escuchando las sirenas porque habrá actividad allí en el cuartel, en calle Belgrano, esquina Fagnano aquellos que se quieran acercar a saludar a los bomberos cuando estén haciendo la formación a esa hora lo pueden hacer y después estará la recorrida por las calles de la ciudad por los distintos barrios de Carlos del Patagón, por todos lados como lo hacen habitualmente para saludar a los vecinos que seguramente reconocerán la labor de nuestros queridos bomberos voluntarios aprovechamos la oportunidad como decimos siempre es un buen día para reconocerles a los bomberos voluntarios su trabajo gente que abandona sus puestos de trabajo para ir al cuartel rápidamente para salir ante un siniestro vial, ante un incendio en una vivienda cerca del cuartel o en un campo lejos de la ciudad siempre están dispuestos y lo hacen ad honorem gente de mucho esfuerzo, gente que se juega la vida por todos y cada uno de nosotros cada vez que son convocados así que hoy es un buen día para darles su merecido reconocimiento cuando pasen cerca de tu casa salir, aplaudirlos, que vale la pena que sepan que la comunidad les reconoce su esfuerzo, su trabajo como lo hacen los 365 días del año aprovechamos también la oportunidad para saludar al resto de los cuarteles de bomberos voluntarios a los amigos de San Blas, de Stroeder recuerden que en San Blas y en Stroeder ahora preside el cuerpo una mujer que es toda una novedad para nuestra región muy pronto habrá incorporadas también mujeres en el cuerpo de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones y así sucesivamente saludamos a los amigos de Villalonga, de Pradere, que siempre tenemos contacto y una línea directa y desde luego también a todos los bomberos voluntarios como nuestros amigos de Guardia Mitre, de General Conesa bueno, de muchos lugares donde habitualmente nos envían información así que hoy recordá al mediodía vas a estar escuchando la sirena y es porque los bomberos están conmemorando, están festejando el día del bombero voluntario te repito, acercate un ratito ahí cerca del mediodía al cuartel allí van a estar haciendo la formación habitual y después la recorrida por las calles de la ciudad vaya nuestro agradecimiento permanente a todos y cada uno de los cuerpos de bomberos voluntarios que trabajan con Mapuchito Noticias y muy pero muy especialmente a nuestros queridos amigos del cuartel de Carmen de Patagones que es con los que mayor actividad tenemos permanentemente sepan que estamos todo el año trabajando con ellos y vale desde aquí también nuestro agradecimiento para con los amigos del cuartel de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones y en ellos saludamos a todos